y del teatro nacional miren con que me encontré oye pero ustedes me agarraron de sorpresa yo no puedo decir nada pero estoy aquí estoy aquí está en premio soberano eso significa que algo habrá con Silvio Moro yo estoy contento de estar aquí yo estoy contento de estar aquí pero yo firmé algo y que yo no puedo decir nada ¿el alfombra? ¿cuándo se te llamó? ¿eh? ¿cuándo se te llamó? hace un tiempo y él está saliendo de dentro del teatro o sea que lo tuyo es de adentro no de la alfombra que conste que ustedes me agarraron aquí pero ya el premio viene ahí y yo me siento feliz de que siempre para que se me tome en cuenta me siento feliz por eso pero te veremos en la alfombra de Pilar te veremos dentro presentando algo yo estaré pasando por la alfombra y adentro también estaré adentro ok perfecto que sigue obligatoriamente tendré que estar adentro y algo de amor no te torturamos más él es papá recién sí verdad felicidades papá otra vez sí mi hija Mariluz tiene tres semanitas hembra ya tengo un hijo varón que tiene seis años y medio y ahora tengo la hembra sí ahí vi en las redes sociales derrochando amor ¿cuál es? ya tienes un varoncito pero qué tan distinto ahora tenerla en realidad de verdad desde que ella nació he aprendido a tener un cariño especial y un respeto especial a las mujeres me nació ese sentimiento siempre he respetado a la mujer pero ya ver mi hija hembra me ha hecho sentir algo muy especial con todas las mujeres de verdad que siento que soy un hombre nuevo en el pensamiento de respetar a las mujeres y de valorar fue buscada la niña pero tu pregunta es muy fuerte mi esposa quería yo no pero ustedes saben que ustedes tienen los trucos y ella me dijo viene con todo digo pero mi amor y ahí está Silvio en ediciones anteriores sientes tú que no se te ha tomado cuenta para los premios soberanos retomando esto lo de la premiación que es el próximo martes tú sabes que yo siento que conmigo es un poquito complicado debido al estilo de música que hago a veces me ven identificado en merengue de calle pero también me han nominado en merengue tradicional siento también que quizás todavía no están acostumbrados a nominar la nueva generación del merengue con las orquestas tradicionales quizás choca poner Silvio Mora Orquesta del Año junto a Díaz Reino Rosario entonces yo entiendo que todo tiene su tiempo debajo del sol todo es en el tiempo del Señor lo que he logrado en mi corta carrera siento que ha sido bueno y sé que en el futuro llegará mi momento por lo tanto entiendes tú que debería de abrirse a otros renglones creo que sí que se le debería dar la oportunidad a un renglón especial de merengueros de la nueva generación para que no sea tan chocante nominar Silvio Mora y Orquesta junto a Díaz Reino Rosario creo que debería haber un renglón dividido y eso le diera más entusiasmo a la nueva generación de hacer merengue y de estar en él ¿Qué otra observación le harías? es una dinámica que le ha venido haciendo con varios artistas de cosas que sugerirían para próximas ediciones de los soberanos entiendo que el merengue urbano deberían de tomar en cuenta yo sé que quizás dicen hay baja pero siempre hay artistas que han tratado de hacer un buen trabajo hay jóvenes que hacen ese tipo de merengue y creo que deberían de hacer ¿Tu favorito para el Gran Soberano? Sergio Vargas yo entiendo que Sergio Vargas se lo merece entiendo que es su momento y me siento bien de que le hagan su homenaje pero siento que la noche terminaría mucho más linda si entonces le entregan el gran Soberano y habrá martes Silvio More este martes gracias Silvio gracias a ustedes pastéis agarrado en fraganzi bien agarrado seguimos